Hola, muy buenas a todos, soy Dredd y os traigo aquí un gameplay del Modern Warfare 2 con la intervención y las USP duales que creo que he matado más con las USP duales que con la intervención ya que quería sacarme el cuchillo táctico para los trickshots pero bueno, en este gameplay no voy a comentar el gameplay, voy a comentar sobre, bueno, ya habréis visto la nueva intro que he subido al canal y bueno, alguno ya me ha dejado un comentario como diciendo, Dredd, te has confundido del texto, te cambiaste el texto, no, bueno, es mi nombre, vale no lo expliqué porque, bueno, quería subir la intro a ver si os gustaba, que a algunos ya os ha gustado bueno, lo primero que tengo que decir no es mi intro, vale, no lo he hecho yo, por favor, no digáis que lo he hecho yo eh, únicamente lo aviso porque luego siempre habrá un, bueno, aquí por asomar me matan luego siempre habrá algún tío que me diga, eh, eso no lo has hecho tú, eso ya está, no, lo he descargado y punto, vale pero bueno, lo aviso delante delanto por si acaso y bueno, eh, bueno, en este gameplay voy a comentar sobre mi nombre a ver, ¿por qué te has cambiado un nombre? bueno, mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre, ha pasado por muchos nombres ¿cómo ha pasado? bueno, en un inicio me llamaba, mi canal, o sea, cuando creó el canal se puso UserFakeYulensFC ¿por qué es UserFakeYulensFC? es el nombre UserFakeYulensFC, ¿no? es un poco difícil de pronunciar eh, bueno, a ver, el User es un fallo que hice sin querer, no lo hice a propósito, fue sin querer y bueno, FakeYulensFC es de Fake, del clan de Fake y Yulens, bueno, pues el nombre que quería poner, ¿vale? ¿qué ha pasado? pues bueno, eh, al parecer hemos tenido que cambiar el nombre Fake y todos hemos cambiado el nombre Fake y bueno, como tenía que cambiar el nombre y tenía que volver a empezar el juego y todo pues nada, decidí cambiarme ya el nombre total, es decir, en vez de Yulens he puesto Dread ¿de dónde proviene el Dread? eh, bueno, el Dread en inglés es miedo, pavor, terror, etcétera, 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 ¿vale? ¿por qué le he puesto ese nombre? eh, pues sinceramente, porque bueno, vi que cuando subo gameplays así de terror, juegos de miedo y tal, pues decidí ponerme ese nombre eh, algunos me preguntaréis, eh, bueno, pues si te has cambiado de nombre, ¿te vas a cambiar de canal? no, no voy a cambiar de canal, me parece totalmente absurdo cambiarme de canal ¿qué más os puedo contar? bueno, a ver, ¿de qué proviene el nombre Fake también? bueno, el Fake, eh, no sé si sabréis, pues es un clan que hemos creado, pues, no hace mucho no hace mucho hemos creado, hace poquísimo hemos creado el canal, de hecho hemos subido creo que cuatro vídeos solo son montajes además y bueno, eh, ¿qué? ¿qué es esto? pues, nada, es un clan de sniper si queréis os dejo aquí en la pantallita un clic para ver el canal el canal se llama Fake Community, es un clan de sniper, ¿vale? eh, bueno, estamos reclutando a gente, gente sniper, que juega sniper, eh, gente que haga edits y todo eso para el clan, para el clan, ¿no? eh, bueno, si, si queréis uniros y tal, pues, bueno, eh, me dejáis en los comentarios y ya hablaré con, con el líder, etcétera, 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 ¿vale? vale, ya hablaremos, lo único que teníais que hacer es, si vas a, si haces edits, pues, hacernos un edits, para ver qué tal haces el edit, porque tampoco vamos a pillar la información de hacer edits, vamos, no sé si lo queréis, pero bueno, vale, eh, o que jugar al sniper, bueno, no vamos a pillar a la gente que no sabe jugar al sniper, me refiero a eso, ¿vale? aunque aquí no es un buen ejemplo para decir esto, porque no juego casi nada de sniper, pero bueno, eh, quería sacarme el cuchillo, ¿vale? saco las goles, ya me lo he sacado, hace bastante, se veis un poquito de antiguo bueno, aquí me instruzco el predictor y digo, ¿qué haces, Julen? ¿pero qué coño haces? bueno, pues nada, pues, pensaba que era enemigo, no sé si se me fue en la olla y lo choqué ahí, ah, qué masa, ¿no? pero bueno, eh, bueno, ¿qué más puedo contar? bueno, a ver, mi nombre real es Julen, ¿vale? no sabía ir, eh, me llamo Julen y, bueno, si lo queréis Julián, Julián es un campeano, ¿vale? eh, bueno, eh, no sé qué más contaros, únicamente quería deciros eso, que he cambiado de nombre, ¿vale? no me ha pasado por muchos nombres, vamos a decirlo, fue una liada que no sé qué, pero bueno, tampoco me ha cambiado de canal, porque nombre es absurdo cambiarse de canal, creo yo pero bueno, nada, ¿vale? tampoco, ni sé, era únicamente para informaros, que bueno, que si queréis unidos también al clan y todo eso, que nos hace falta más gente eh, decirnos, la dejármelo en los comentarios, ¿vale? y, bueno, eh, no queda mucho de bien player, aquí me saco los warriors que, no sé si mata y bueno, no se que mas contaros al decir verdad, era solo eso, no se las que no se, yo repito bueno, me cambio nombre, me llamo Dread, me llamo Yule en realidad, pero bueno, me he puesto fake con el 3 para baja Dread, vale, Dread, vale, con la E, la 3, vale, bueno, ya os lo dejo en la descripción como me llamo, si me acuerdo, espero que me acuerde, y bueno, aquí épico, no os deis cojones, que tuve un reflejo y le di ahí, no se ni como, la verdad, bueno, ya se el fin del gameplay, no sale mi clip, antes de que iba a salir, que más, era una puta mierda, pero da igual, me he dicho lucha, pero bueno, like y favorito si os ha gustado este gameplay, si tenéis cualquier duda, dejadme en los comentarios, un saludo, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo, venga, adiós